Hola caracolas, muy buenos días y feliz día de San Valentín. Hoy os quiero regalar muy muy bonito corazón, por ello cogeré el globo y lo aplicaré. Muy bonito, qué bonito, y qué grande, y es sólo para ti. Ahora lo ataremos y moldaremos las bonitas formas. A continuación cogemos otro muy muy bonito globo, de color blanco, y ahora otra vez la inflaremos y le daremos la forma de dos palmitas dándose besitos. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, para encontrar los cervecitos dentro, esto es muy muy bonito corazón. Ay, qué bien, y ahora una de las cosas también muy importantes, para cual cogemos el rotulador y escribimos por encima de este muy muy bonito corazón las palabras, para mi único y verdadero amor. Y además añadimos un abrazito, un besito, muy bien. ¡Hasta luego!